Aquí, ¿a qué parte no entendiste? Vamos a estar acompañándote, por supuesto, con muchos temas interesantes. Yo voy a empezar presentando a mi primer invitado a esta jornada. Venimos haciendo perfiles también de aquellas personas que quieren estar presentes en las próximas elecciones, que van a estar presentes en realidad, porque ya están conformadas las listas. Así que, bueno, hemos invitado en esta jornada a Juan Esteban Romero. El apellido seguramente le suena. Y, bueno, él nos va a contar un poquito acerca de su vida, de cómo se ha dado también esta decisión y esta continuidad, ¿no? Porque pertenece a una familia ligada a la política desde hace muchos años. Y, obviamente, seguro que eso ha marcado también una impronta en su decisión, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Esteban? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Mabel. Gracias por la invitación y contento de estar acá. Bueno, me alegra que hayas podido venir, que hayamos podido, de alguna manera, coordinar esta agenda. Y, bueno, consultarte, ¿no? Porque veía ahí una de las imágenes que tenemos para pasar que me encantó, que fue la primera que vi, tiene que ver con tu infancia, tiene que ver también con nuestra provincia, ¿no? Porque está marcada, como decíamos, por la impronta de la familia Romero, que ha gobernado durante mucho tiempo esta provincia de Salta. Y se trata nada más y nada menos que de la figura de don Roberto Romero, ¿no? Sí, 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 mi abuelo. La verdad que tengo unos recuerdos... Ahí está, mirá. Ahí está, mi imagen. Tengo unos recuerdos increíbles con mi abuelo. Y, a ver, él arrancó en el 83, nosotros éramos chicos. Pero, bueno, él siempre se hacía un momento, se hacía un lugar, nos buscaba a todos los nietos. Así que, como te digo, unos recuerdos increíbles de él y de haber compartido, de haber tenido vivencias tanto familiares, también como nos llevaba a viajar al interior y, bueno, aprovechaba para tener reuniones políticas. Así que siempre era familiero el viejo, le encantaban los nietos. O sea que has tenido también esta dinámica de compartir, digamos, las reuniones. Por ahí capaz que no entendías mucho cuando eras niño, ¿no? Sí, 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 tengo una anécdota en donde, a ver, creo que fuimos, no sé, era en algún lugar del interior, era una mesa larga y él arrancaba bien temprano. Nada, estábamos almorzando, tenía dos laderos. Ah, se hablaba de que él dormía muy poquito, ¿no? Sí, dormía nada. Que dormía con un par de horas, era suficiente. A las 5 de la mañana ya empezaba a llamar por teléfono a todos. Bueno, entonces estábamos en esa mesa comiendo y yo veo que se duerme. Porque era de, me dicen que se había dormido hasta parado. Yo la verdad que esa no la vi, pero se clava en medio de la mesa, en medio del almuerzo y venía gente por atrás y le hablaba y yo no entendía nada. Yo decía, ¿cómo estás durmiendo? Yo trataba de patearlo, se despertaba, durmía una siesta, 5 minutos, se despertó perfecto y empezó y siguió. La verdad que era... Bueno, y con el diario, porque tenía como muchas cosas también, ¿no? Sí, era, bueno, era un emprendedor, ¿no? Como que le gustaba hacerse cargo de todo. Arrancó, arrancó desde muy chico, tiene orígenes humildes, ellos vivían en la pedrera y bueno, ahí después fue trabajando, haciendo cosas, llegó a ser socio del diario El Tribuno, después lo compró al diario El Tribuno, pero bueno, él era un apasionado de Salta, le encantaba Salta, le encantaba hacer cosas por Salta, así que bueno, y después llegó a la gobernación y solamente 4 años logró un cambio bastante grande, ¿no? Hizo el teleférico, el DELMI, trajo el primer tomógrafo a la ciudad de Salta, antes para hacerse una tomografía computada se tenía que viajar a Córdoba, entonces era un visionario y tenía muchas ideas. Qué bueno, qué interesante, a ver si podemos volver a la foto de atrás, así nos terminás de contar la que pusimos primero, la que mencionábamos, la que estaba en blanco y negro, ahí está. Así me contás bien, está tu abuelita ahí también. Sí, 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 mi hermana Betina, eso creo que debe haber sido en un cumpleaños de él, creo que me deben haber llevado allá, la verdad que ni me acuerdo. Bueno, muy linda esa imagen, la verdad que todo el mundo, digamos, debe tener algún recuerdo asociado, ¿no? Porque... Sí, y la satisfacción de llegar a algún barrio o algún lugar o algún... Bueno, cuando me tocó trabajar en campaña, fui a Rivadavia y en localidades inhóspitas, digamos, donde había una casita humilde, la persona me dice, sí, acá estuvo tu abuelo, se tiró a dormir una siesta y después siguió recorriendo, así que son satisfacciones muy grandes y también una responsabilidad enorme en meterme en política sabiendo que un abuelo y un padre hicieron grandes gobiernos y fueron gobernadores, ¿no? Claro que sí, bueno, hermosa, como decíamos, esa primera imagen como para tenerla presente, podemos seguir con la que continúa y así Juan Esteban nos va contando también, vamos recorriendo de a poquito su vida, ¿no? Ahí está, mirá, esa también es una foto súper linda. Eso fue en San Alejo, en el campo de la familia, con mi viejo. Yo de haber tenido tres años, la verdad que chiquito. Chiquito, sí. Y no sé si en ese momento, ¿no? Ya Juan Carlos Romero tendría alguna expectativa de insertarse de lleno ya. Sí, yo creo que es mi viejo de haber tenido 30 años. En la política. Él en ese momento creo que fue director del diario. Ajá. Fue director del diario. Director del tribuno. Sí, y después empezó en política como senador. Bueno, qué linda foto también, ¿no? Como decíamos, también un poco reflejando ya este día que se acerca, este día del padre, porque junio está lleno, atravesado de momentos lindos para los salteños, ¿no? Particularmente estamos vivenciando también ya lo que es el bicentenario, el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, con todo lo que eso significa para nuestra provincia, pero también esa cercanía. Así que me gustaba tener también esta imagen para poder mostrársela a la gente, ¿no? ¿Qué es tu papá para vos, en términos generales? Ya no solamente como hijo, sino con esa mirada que vos decías recién. Bueno, tengo mi abuelo que me precedió, que fue el primer gobernador de la vuelta a la democracia, que es todo un tema ese también, ¿no? Tomar una provincia después de todo lo que había pasado en nuestro país, de lo que significó la década del 70, de lo que significó la última dictadura militar, sostener esa democracia también, ¿no? Tratar de apagar, me imagino, que miles de incendios en ese momento, y después, bueno, todo el camino que hace ya tu papá en sí, ¿no? Con tres periodos. Seguro. Y bueno, antes había sido senador. Así que, bueno, para mí el viejo es un modelo a seguir. La verdad que él... A ver, la política, viste, que es bastante sacrificada. Uno tiene que estar... A ver, te diría que las 24 horas, los 7 días de la semana, disponibles. A ver, los momentos que vivimos eran muy intensos, y hay veces que, bueno, él cuando era senador, y nosotros éramos chicos, él se iba a Buenos Aires los lunes y volvía los viernes, o sea que lo veíamos los fines de semana. Pero nunca renegué de la política, nunca dije, no, que no lo tengo a mi padre, o que no está, yo siempre y siempre nos enseñaron, desde chico el trabajo que se hacía. Ahora, de más grande, ya me doy cuenta cuando uno va a una localidad o algo y ve que se le cambió la realidad a la gente, que hay gente que puede tener una casa, que hay gente que puede tener la misma salta que tiene con toda la infraestructura, las autopistas, el aeropuerto, la ciudad judicial. En fin, son cosas que se hicieron con mucho trabajo, mucho sacrificio. Pero bueno, dentro de casa somos una familia normal, o sea, a mí me tenía recontra zumbando, digamos, con el tema del estudio, siempre nos inculcó el tema del trabajo, el amor por Salta. También nos enseñó que la política es estar al lado de la gente, es tratar de resolver problemas en definitiva, y después pensar a largo plazo, no solamente en un rédito político, porque en el caso del gasoducto de La Puna, se hizo hace más de 15 años, y ahora estamos hablando del boom del litio, porque hay gas ahí, y en ese momento, en vez de pensar por qué vamos a hacer una inversión tan grande para llevar gas a 40 familias, cuando no tiene un rédito de votos, pero bueno, el rédito viene por otro lado, entonces la verdad que la visión y pensar a futuro, eso la verdad que me cambió la vida, y la forma de pensar la política también. Bueno, qué interesante poder escuchar esto que vos sentís, porque por ahí para mucha gente es un poco difícil procesar que los padres no estén, quizás en el momento en el que están creciendo, cuando los necesitan, pero me imagino que tu mamá habrá tenido un rol y un pilar fundamental, para sostener, para contener. Sí, sostuvo todo, a ver, mantenía toda la casa, pero bueno, como te digo, nunca renegué de eso, éramos una familia normal, él llegaba, los fines de semana no íbamos a la casa del campo. ¿No te pesó nunca esto de decir, bueno, mi papá es el gobernador? No, no, desde chico, ya cuando mi abuelo era gobernador, ya estaba acostumbrado. Ya estabas curtido, digamos, con este tema. Ya estabas curtidísimo, ganábamos las elecciones, perdíamos las elecciones, se nos reían. Claro. Pero no, siempre lo tomé con otra visión, digamos, una visión de que se hacía algo por Salta, de que estábamos involucrados, y nada, son cosas que se viven. Y como te decía, somos una familia normal, los domingos nos comemos asado, discutimos y... ¿Discuten mucho de política? ¿Cómo son esas mesas, a ver, de los romeros hoy en día, ¿no? Porque me imagino que hay un montón de temas que se cruzan. Bueno, Betina es la intendenta actual, la primera mujer que llega a ser intendenta de nuestra ciudad. Sí, la verdad que son divertidos, son divertidos esos asados. Y son continuados, arrancan con té y después con cena, así que... Ah, es toda una jornada, es toda una jornada como para ponerse al día. Sí, es toda una jornada, y lo bueno es que compartimos y tenemos identidades diferentes. Yo vengo de la actividad privada, nunca fui funcionario del gobierno de mi viejo, tampoco soy funcionario de Betina, con lo cual, ¿viste? Nos decimos las cosas, y para mí, a ver, el viejo es senador, fue gobernador, pero es mi viejo, mi hermana es mi hermana, y le digo las cosas como son, y nos decimos las cosas como son. Y le decís, por ejemplo, a ver, tal cosa no me gusta, no me parece correcto, me parece que tenés que ir por acá. Sí, sí, por supuesto, o sea, siempre compartimos opiniones, pero siempre de una manera respetuosa, sabiendo que ella es la intendente y ella es la que toma las decisiones, entonces, de esa manera, tenemos una relación bastante respetuosa, pero sí, hay intercambio de, hay intercambio de opiniones, de ideas. Hay divergencias, por ahí como en cualquier familia. Totalmente. Está muy bien, bueno, eso es sano, también poder enriquecerse a partir del disenso y tener también para aportar, porque muchas veces distintos puntos de vista te pueden sumar y hacer que las cosas sean mejor. Seguro, seguro. Así que bueno, vamos a ver más imágenes, a ver qué más tenemos, qué otra fotito tenemos, como para que Juan Esteban nos siga contando y tengamos ahí otra. Bueno, esa es mi familia, mi mujer Dayán y los chicos, Constantino y Siena. Lindo. ¿Dónde es eso? Eso fue en Chile, en Atacama. Bueno, re linda esa imagen. ¿Y qué te dicen tus hijos? Porque también son chicos. Sí, bueno, los chicos tenemos una relación muy cercana, muy abierta, ¿no? Viste, los chicos de hoy vienen recontra mil acelerados. Sí. Y bueno, ellos tienen ya la experiencia de mi viejo, de Betina, en política. Así que nada, les conté que me quería alargar, que quería ser candidato, que quería aportar desde otro lugar. Y se lo tomaron bien, obviamente, como te digo, o sea, tan acostumbrados a que... Claro, ya nacieron así ellos, ya nacieron en esta familia, no conocen otro modo de vida tampoco, Sí, bueno, aunque, claro, antes era en época de campaña, ahora, viste que cada dos años siempre era época de campaña y ya sabían que a mí no me veían nunca, digamos, así que... Claro, porque, a ver, por ahí la gente no lo conoce, pero Juan Esteban ha estado protagonizando, digamos, desde un lugar no visible, pero has estado trabajando desde hace varios años en distintas campañas, entonces, me gustaría que me cuentes también cómo es eso, ¿no? Cómo lo vivencias, qué pasa detrás de todo ese armado, porque, obviamente, me imagino que genera, por más que son periodos cortos, tenés un ritmo, un estrés, y muchas cosas también por volcar en poco tiempo, para que la gente, obviamente, obviamente, los voten. Bueno, yo empecé, bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, yo soy abogado, después me capacité afuera con un máster en finanzas, y volví a Salta en el 2008, ya mi viejo había dejado la gobernación, y renovó el cargo de senador en el 2013, y ahí me involucré activamente en el tema de la campaña, armado de fiscales, armado de territorio en el interior, pero sí, es intenso, se conoce mucha gente, el contacto con la gente es muy bueno, a mí me gusta mucho tener contacto con la gente, y ahí lo que te decía, llegar a un lugar y que te digan, sí, yo trabajé, o mi viejo trabajó con tu abuelo, o mi abuelo trabajó también con tu abuelo, y ahí ves el cambio de realidad que tuvo la gente, y cómo impactaron las medidas de gobierno, tanto de mi abuelo como de mi padre, en esa gente, porque vos decís, bueno, sí, se hicieron un barrio, pero está bien, es cemento, pero cuando uno va y habla con la gente, dice, sí, ahora, antes no nos duchábamos, ahora nos podemos duchar, ahora tenemos un baño, entonces, es un hogar, uno lo ve como, bueno, sí, es un pedazo de cemento, una casa, pero en definitiva, atrás de cada casa hay una familia, hay una realidad, y eso es lo que se cambia, eso la verdad que es una satisfacción enorme, entonces, en el trabajo político, siempre había de eso, y siempre había mucho contacto con dirigentes, entonces. No crees en la gente que gobierna por ahí, sin meterse en el territorio, sin salir, porque muchas veces yo entiendo la necesidad, las obligaciones, los distintos roles, pero el contacto con la gente, es lo que también te permite palpar la realidad, a ver qué hace falta en cada lugar, y eso, yo creo que un político lo tiene que tener, ¿no? Sí, y la gente ya está muy frustrada, cansada, ¿viste? De que los políticos, que aparecen en época de campaña, ¿no? Entonces, cuando llegan a un cargo o algo, después desaparecen, entonces, eso es lo que le hace daño a la política, la política es estar al lado de la gente, la política es entender, o simplemente ser una herramienta, ¿no? Porque ellos son los que saben cuál es la problemática, y nosotros tenemos que ver, en caso de, bueno, digo nosotros, los que aspiran a un cargo legislativo, los legisladores, deberían ser una herramienta, y tanto los gobernantes, una herramienta, para brindarle una mejor calidad de vida, y resolver todos los problemas que tienen. Esto de decir, participar de lleno ya, no solamente estar atrás acompañando, y apuntalando en la campaña, ¿cómo surgió? Mabel, uno en la vida cumple etapas, como te decía, yo vengo hace bastante tiempo trabajando, en lo que es el tema de armados electorales, contacto con dirigentes, y todo, y esta pandemia que vivimos, ahora nos interpeló a todos a participar, y ayudar desde algún otro lado. Yo creo que, a ver, estoy convencido que tengo la vocación, tengo la capacidad, y tengo ganas de hacer algo por Salta, yo soy un enamorado de Salta, quiero que mis hijos crezcan acá, que tengan las mismas raíces que tengo yo, así que, nada, prefiero, y tengo muchas ganas de participar, y ayudar a los que tienen la responsabilidad de gobernar. Y tenés también la mirada esta, de que para cambiar las cosas hay que involucrarse, porque muchas veces, muchos queremos cambiar, pero no siempre queremos estar en este lugar. no solo para cambiar, sino también participar, y la política es la única herramienta para cambiarle la realidad a la gente, entonces, como te decía, yo vengo de la actividad privada, entiendo, digamos, lo difícil que es lidiar con la inflación, con la presión tributaria, tener gente a cargo, familias atrás de cada empleado, entonces, es una responsabilidad muy grande, y es por eso que decidí involucrarme en esto. Está muy bien. Desde una posición más activa, ¿no?, como legislador. Claro, obviamente que, cuando uno ocupa un rol, vos recién remarcabas esto, no fui funcionario de mi padre, tampoco lo soy de Betina, que está bueno, ¿no?, cortar con esa idea de que, en general, el que llega, bueno, empieza a poner a su familiar, a su núcleo cercano. nosotros siempre, bueno, lo tuvimos siempre claro, y la verdad que los valores que nos inculcó el viejo, la verdad que, ahora uno no lo entiende, y es trabajar de una manera seria, responsable, y acá no estamos para improvisar, sino la idea nuestra siempre fue, y siempre lo que nos inculcó, tanto el viejo como el abuelo, es trabajar por Salta, por la gente, y no tratar de acomodar amigos, parientes, o familiares. Tenés, me contabas fuera de aire, que tenés más hermanos, porque nosotros te conocemos a vos, porque tenemos, sobre todo, sentido nombrar en esta última etapa, y bueno, y a Betina, que hace... somos cuatro en total, yo soy el mayor, aunque no lo parezca. Yo soy el único varón, además. Soy el único varón, el único varón, y bueno, en mi casa, a ver, como te decía, mi viejo se iba a Buenos Aires, y quedaba yo con toda la mujer, así que bueno, es un ambiente en donde, nos criaron con mucho respeto, hacia la mujer, respeto, respeto muchísimo, tanto Betina, siempre se capacitaron todas, estudiaron, son todas profesionales, y esta Betina, después viene Lucía, y después viene Victoria, y ellas son, se dedican a la actividad privada también, y ellas viven en Buenos Aires. Ajá, no están acá. No están acá. Bueno, ahí está como para conocer un poquito más acerca de esto, ¿no? A ver si podemos repasar alguna otra fotito, si podemos verla, así, las cuentas van a estar un poco más, ahí tenemos otra foto familiar, ¿no? A ver, si seguimos viendo, si podemos recorrer algo más, así tenemos. Se fue el cumpleaños de Siena. Ajá. Bueno, pongamos a ver una de las que no relatamos, si tenemos posibilidad, y ya las vamos poniendo, ¿no? Estas son actividades ya. Sí, esto fue ahora, eso fue una reunión con jóvenes profesionales, y ahí está Emiliano, que es el candidato nuestro a senador, por el Frente Unidos por Salta. Bueno, a ver qué más tenemos, así nos seguís contando. Vamos a ver, a ver, ¿qué nos pasan los chicos? Te mandaron varias fotos. Tenemos varias, tenemos varias ahí, así que bueno, las vamos a mostrar en la medida de lo posible. Te quería consultar algo más, ¿qué ideas tenés? A ver, ¿qué pensás que se puede hacer, que se puede aportar desde lo legislativo? Ya que vos me decís esto, yo quiero cambiar, yo sé que también para cambiar la realidad hay que obviamente ponerse manos a la obra, ¿no? Y interiorizarse y adentrarse incluso en estas cuestiones de la política. Sí, hay muchas cosas, pero la principal, yo creo que tenemos que pensar en la pospandemia. Ya venimos de pandemia hace un año y medio, hay mucha gente que la está pasando mal, la gente quiere trabajar, la gente quiere progresar, necesitamos un Estado mucho más eficiente, mucho más activo, mucho más, a ver, solidario, pero que no solamente piensen en entregar un plan o un bolsón, sino también entregar las herramientas para que la gente pueda salir. El otro día, bueno, en la foto que vos hablaste ahí, que mostraste, perdón, de los jóvenes profesionales, hay muchos jóvenes que cuando salen de la facultad no tienen ningún tipo de posibilidad de trabajo, entonces no hay ningún incentivo a las empresas a tomar chicos que salen de la facultad, como por ejemplo pasantías, es muy difícil porque te piden experiencias, sos muy joven, acabas de regresar. Recién salís, entonces yo el juego o la gallina, entonces se podría entregar algún tipo de diferimientos, impositivos, que la presión impositiva también es gigante, pero se le podría decir a las empresas, bueno, contraten a tantos chicos y el Estado le va a pagar la mitad del sueldo o algún otro tipo de incentivo, entonces esos chicos después pueden ir haciendo la experiencia y creciendo de alguna manera, después en el caso de los emprendedores, hay mucha gente que necesita un crédito de 60.000 pesos o 70.000 pesos Claro, para poder arrancar. Para comprar una máquina, era una máquina, me acuerdo que Noemí de Barrio Norte, sí, creo que era de Solidaria, perdón, que pedía una máquina de coser, porque ella hace cartucheras y necesitaba 60.000 pesos, pero no sabe dónde conseguirlo, en el banco no se lo dan, no hay nadie del gobierno, no hay ningún plan, no hay ningún programa como para darle un empujoncito, para que empiecen, arranquen, la gente yo no creo que quiera vivir de arriba o de alguna dádiva de algo, o ir a un comedor, o recibir un bolsón, la gente, con la verdad, la verdad que los barrios a donde estoy yendo y hablando con los vecinos y vecinas, veo ganas de progresar, veo ganas de, como toda familia, que quiere que sus chicos estudien, que tener una fuente de trabajo para poder llevar un plato de comida a la mesa, ese tipo de cosas veo, y no tienen ningún tipo de herramientas, ni ayuda del Estado para poder progresar, lo único que hay es bolsones, o comedores, o merenderos, entonces eso yo creo que ya tenemos que pensar en otra cosa, y ser superadores en el tipo de soluciones que tenemos que brindar. Bueno, interesante poder escucharte también, ahí veíamos otras imágenes más, así que bueno, ahí las vamos pasando un poquito. Sí, esas fueron las recorridas. Un poco de lo que es la realidad también, como vos decías, de los barrios, y esto de pensar, empezar a proyectar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sobre todo teniendo presente que tenemos altos índices de pobreza y de desocupación. Sí, negocios que se están cerrando en el centro de la ciudad, hay 400 locales vacíos, que fueron los últimos 6 meses, entonces ese tipo de cosas, a ver, uno piensa en un local cerrado, pero ahí tenés 4 empleados, y esos 4 empleados, atrás de esos empleados hay familias. Sí, Entonces, yo creo que ya hay que pensar en otra cosa, pensar en la pospandemia, darle la posibilidad y las herramientas a la gente de poder trabajar, así que en eso es donde el equipo nuestro, y tanto Emiliano, que viene también de la actividad privada, es un emprendedor nato, que creó lo que es el medio que tiene, sin que nadie le regale nada, entonces sabe que se necesita ayuda, que el Estado tiene que estar, por lo menos para dar un empujoncito, y de ahí salen. Bueno, interesante poder escucharte, te agradecemos obviamente que hayas compartido con nosotros, que tengamos también estas postales de tu vida, para que la gente te pueda conocer un poco más, y seguro más adelante vamos a estar profundizando en estas ideas, en estas iniciativas que querés llevar a la Cámara de Diputados. Por supuesto, Mabel, muchísimas gracias por la invitación, y un placer estar acá. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde, nosotros nos vamos a la pausa, quedate ahí y ya volvemos. Gracias.